Música Once in the lullaby Somewhere over the rainbow The skies are blue En el Desde el Puente de hoy queremos homenajear a uno de los pioneros que tuvo la Cooperativa de Agua y de otros servicios públicos de Oriente. Una persona que fue uno de los primeros consejeros, pero sobre todo es recordado por ser el primer gerente que tuvo la entidad. Se trata, como imaginarán, de Adolfo Nicolás Barani, a quien queremos homenajear con una entrevista que le realizáramos en el año 2018, de la cual vamos a recordar los mejores momentos. Auspicia este programa Transporte Diego, de Diego Bertone Información del Honorable Consejo Deliberante de Coronel Dorrego Mediante la ordenanza 4389-23 Se acepta la oferta de proveedores locales para la adquisición de materiales para la obra del Centro de Emergencias del Hospital Municipal. Música Comenzamos a cruzar el Desde el Puente de hoy recordando que el día de hoy se ha hecho el día de hoy en el año 2018, de la palabra del Centro de Emergencias del Hospital Municipal. lo mejor de una entrevista que realizáramos hace cinco años a propósito justamente del cumpleaños 40 de la cooperativa de agua y de otros servicios, en ese momento realizamos diversas notas y bueno, por supuesto, charlamos con Adolfo Nicolás Barani conocido cariñosamente como Bebato quien fue consejero de la cooperativa y ocupó la gerencia de la entidad durante una década pienso de que Oriente uno lo lleva en el alma a uno le dicen ¿por qué no te buscas la ciudad? pero estamos convencidos de que no es cuando uno no nació y nació en Oriente y queda en Oriente y el que te saluda de Oriente no es lo mismo que la ciudad tenemos que tener en cuenta de una empresa que está en Oriente muy vigente que es la cooperativa de agua potable en el cual de muchos años estuve uno de los no de los primeros pero sí en un en un año y pico de ir a algunas reuniones porque tenía comercio veo ahora como actualmente están desparramando están desparramando materiales por toda la cooperativa porque ahora se ha agrandado que hermoso yo la siento como si estuviera la siento a la cooperativa como si estuviera ahí adentro porque he recibido muchas satisfacciones del personal en la forma de saludarme de que quieren que están como diciéndome que están conformes de que yo he tenido un paso por la cooperativa corto pero en sí fue una responsabilidad muy grande porque gerenciar y el comienzo y de tantas cosas que ahí como alcanzó ahora de todo lo que está atendiendo el pueblo prácticamente pasa por las manos de la cooperativa en los primeros años como consejero primero como consejero fui muchos años tesorero de la cooperativa pero siempre se trabajó a medida que fue agrandándose siempre trabajó con personal entonces no era tanto tanto el estar encima porque ya hay personas que lo hacen y como tiene el contador de desarrollo y tiene su abogado y tiene ya es una organización muy bien muy bien y de gente es bueno es bueno hacerlo mención de gente buena está hecho esa cooperativa para no hacer nombres que es muy muy seguro que los vamos a equivocar y los vamos a olvidar hay una persona que con todo el respeto que se merecen los demás que han trabajado por la cooperativa es Armando Mameo Armando Mameo fue el eje fundamental de la cooperativa porque andaba andaba solito en la calle con la bicicleta una bicicleta porque la cooperativa no tenía otros medios que una bicicleta con canasto y ahí llevaba ustedes para que se vayan haciendo una idea ahí llevaban el medidor y el y el aparato para ponerla el agua así que él hacía dos o tres viajes con la bicicleta hay muchas personas han hecho muchos sacrificios por la cooperativa para armarla y ahora la han mantenido va para adelante eso eso no no nos falla honestidad cuidar los recursos de la cooperativa y teníamos al amigo Barani que era gerente que para soltar una moneda había que abrirle la mano porque si no nos cuidaba mucho el peso que realmente era beneficioso también me acuerdo de las reuniones del consejo y bueno eran reuniones muy buenas porque se opinaba y a veces había opiniones encontradas pero se discutía un poco pero siempre se llegaba a algún arreglo más o menos razonable y teníamos también vuelvo a recalcar lo importante que era Barani para mí muy buen gerente un buen gerente como tienen ahora también lo que recuerdo en la época que estuve como presidente quien me acompañó fue Barani como gerente de la cooperativa alguien que la peleó también fuerte dentro de ella así que estamos ahí unos dos años un año y medio dos años más y tomamos la gerencia porque ya se empezó a hacer que dedicarle gente a la cooperativa a la cooperativa porque nosotros yo estaba acá en el negocio y venían con los problemas de allá y Gianecchini voy a tener que nombrar a algunas personas Gianecchini también hacía lo mismo pero el que manejaba mucho la batuta era Poroto Lievana Poroto Lievana el apodo que tenía y la demás gente que ya vuelvo a repetir no hacemos nombre porque lo vamos a olvidar y esa gente no se puede olvidar así nomás así que que entienda la gente que lo escuche que está está hecho sabiendo que los van a seguir los que armaron esta la van a seguir siempre quien tiene que ser los directivos como los empleados tienen que hacer un buen encastre para que ellos son los que el junto es como se trabaja y ahí han puesto siempre siempre ha pasado gente buena por la cooperativa gente buena tanto los directivos como los empleados los empleados son una familia más una familia más empleados yo noto así en lugares que me encuentro con ellos y vos vas a ver ese impacto que uno pega de que que bueno que te llamen para conversar que te digan vení a ver qué pasa qué opinás de esto del otro bueno yo por eso recibo satisfacción referente a la cooperativa más allá de los trámites de esto de manejar una institución que seguramente también otra gente ya ha trabajado y ha hecho mucho lo lindo es estar acompañado trabajando en una institución con otra gente con gente de oriente me imagino charlar dialogar escuchar la necesidad de hacer un poco de catarsis sí 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 la cooperativa desde ya son más los que la quieren que los que no la quieren pero bueno somos así tenemos no podemos pensar todos igual entonces pero está muy muy bien posesionada y la gente que que transitó que habría que nombrarla 20 veces no una pero que transitó muy conforme con lo que le respondió la gente porque hubo momentos que que pasó momentos de nada no tenía nada la cooperativa ya te vuelvo a repetir cuando salió con el agua salió este chico con la bicicleta no no la primera lo invitan a una reunión a Mar del Plata como cooperativa había se juntaron un montón de cooperativas y querían hermanarse trabajar juntos y en el cual este mandamos un uno de acá de nosotros este de la comisión y me quedó grabado cuando vino y contó y cómo fue y así 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 y cuando y qué más bueno y lo otro y cuando llegamos a qué qué tipo de vehículos tienen las cooperativas viste ahora tuvo el tanque tuvo esto tuvo el otro tiene para repartir tiene para camionetas ahora está bien armado no en ese momento no había nada dice sí entonces uno dijo y un auto el gerente tiene un auto dijo el gerente tiene un auto y ustedes y ustedes que tienen una bicicleta queda ahí encaja la bicicleta espero y explicó el todo de la bicicleta bueno era 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 su momento era la iniciación como como todas cooperativas sino acá porque encontró la gente la gente que se dedicó a eso la gente yo estoy no estoy en ese núcleo porque yo entré después ya estaba ya estaba queriendo la cooperativa este por eso que es digna de de elogiar sin nombrarla lo que se peligra que nombras 20 y son 30 y nombras 30 y son 100 en materiales para la construcción la mejor opción es corralón de malú tenemos cal arena piedra cemento hierros ladrillos hidrófugos pegamento para pisos y más también podés hacer tu pedido de chapas placas de durlock y perfiles con entregas rápidas y seguras donde el cliente lo necesite corralón de malú avellaneda 729 teléfonos 2983 40 49 49 y 2983 57 65 86 más allá de su paso por la cooperativa Adolfo Nicolás Barani Bebato como se conocía popularmente en Oriente no solamente trabajó en la cooperativa sino que antes tuvo una vida de trabajo fue comerciante fue camionero pero también integró otras comisiones de las cuales en esa nota que realizáramos sobre finales del año 2018 recordó su paso por alguna de ellas y después también he colaborado mucho con la parroquia porque la parroquia es una parroquia chica y no y nunca no dio para tener un sacerdote o una organización dentro de la iglesia tiene que haber más gente pero bueno soy de mucha misa entonces este siempre estaba y y de a poco bueno primeramente venieron acá transitaron todos los alemanes pero ¿qué pasó? se fueron yendo para sus domicilios que eran alemanes en general y y los otros que se iban haciendo ancianos y fallecían entonces quedó un poquito sola y los pasaron a Tres Arroyo en Tres Arroyo había gente en la parroquia fija sacerdote y más que sacerdote este y entonces se hicieron cargo también de la parroquia de Oriente en el cual que vieron al primer momento fueron a mí y este y me dijeron si yo me podía quedar y que sea vigilar y ellos se encargaban de cuidar de dar las misas bueno y los teléfonos y todas esas cosas así que era un poco el nexo de entre la la iglesia de Tres Arroyo con conmigo bueno y así pasaron 20 años porque vamos contando los años 20 años hay un poco ahí dentro de los 20 años que yo trabajé estaba en la parroquia y estaba en el y el negocio y el negocio acá lo tenía con una chica después lo lo alquilamos después después se vendió bueno si la trayectoria fue así del comercio porque de los comercios tengo 35 años del negocio 35 años en este comercio que estaba acá al lado sí 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 al lado vivo en mi casa está pegadita al salón y bueno este pasaron también un montón de años para recordar hay mucho hay mucho hay mucho antes de tener el comercio que había hecho fui camionero tuve camión 7 años 7 años desde que vine de la Marina yo fui de Marina me tocó Marina ahí en Puerto Belgrano y fueron dos años así que salí casi de 21 ahí me vine a casa y acá el papá ya era con unos cuantos años y bueno me dijo qué te parece y bueno y ahí fuimos él me ayudó mucho también pero había que pensar un poquito más y ahí empieza uno a hacerse su trayectoria y contando los pasos que va dando y la forma que la lucha porque mover de abajo no es fácil buen apetito carnicería pollería y cerdo buen apetito embutidos productos elaborados y mucho más para un buen comer cuenta de ní tarjetas de crédito y otras formas de pago abastecidos por carnicería los nietos de tres arroyos horarios de lunes a lunes de 8 a 12 y de 17 a 22 horas teléfono 2983 590835 si después me jubilo y me voy de la cooperativa bueno cuando me voy me invitan a una reunión en el centro jubilado y resulta que después me ofrezco si me precisan para algo y me enchufan pero no era porque nada desde ya que yo vengo de un lugar donde se manejaba muchos números y ahí no el centro jubilado pero lo hemos elbanado en varias cositas y nos han resultado las cosas si tiene una situación bien está muy bien tiene sus pesitos las cosas que se han iniciado están todas caminando y se hace lo que se puede parece que no hay días que no hay nada y otros días los aparatos ortopédicos que la llamada que la unión con el PAMI y parece que no pero son granitos de ADENA que va que va colaborando para para el centro todo creo que lo que el centro jubilado tiene que es gente ya todo anciano todo anciano y ¿qué pasa? y el jubilado es como como siempre se dijo te jubilás y te empezás a hacer problemas y el problema de qué te vas a hacer si ya lo que está está lo que no hiciste no lo hiciste y lo que hiciste lo hiciste no hay no hay vuelta acá este yo lo que noto así para para decir que ahí lo olvidamos muchas veces es es un lugar que no va a estar la solución inmediata de todo pero todo lo que se puede hacer lo hacemos ahí o que hablar por teléfono a uno que conocemos de Bahía o que el de Bahía de PAMI le puede hacer un nexo a otro para poderlo llevar y yo y la persona está ahí esperando una solución y hay veces que la hacemos y hay veces que no la puedo o no está pero no se arrima gente con más ganas de trabajar noto así como que y yo veo en las comisiones que cambian la gente muy seguido porque muchas veces se va la gente se va la gente es difícil comprometerse claro no sobra no le sobra nada pero después bien bien porque ahora entusiasmo ahora hay nueva comisión si si tres o cuatro cambiamos pero yo lamentablemente ya les dije que me voy ahora estoy todavía hasta más por las obligaciones que hay eso bueno le dije le propuse que yo y que si me precisan acá estoy porque ya está ya 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 no tengo ganas hay veces que no tengo ganas ¿cuántos años hace que estar en la dimensión? ahí ahí estoy y diez va a ser sí diez siete veinte no no son tres o cuatro lugares que he transitado pero todo con muchos años y no sé me he sentido siempre bien con la gente que he trabajado y pienso que del otro lado también que he Gracias por ver el video. 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 Y en ese claro pasó un montón de años, cerca de 18 o 20 años pasó, en que los manejamos así con sacerdotes de afuera. Hasta que bueno, surgió uno efectivo, que fue la primera vez que vino Antonio, el padre Antonio, vino a quedarse. Porque fue por dos veces. Después se fue, pasó unos años y volvió. Y volvió, lo hemos conversado con Antonio, y volvió y era lo mismo de cuando se fue. La gente que transita ahí, la iglesia también, bueno, tiene su grupo y ahí está. Pero después llegó, lo trajeron de Parabahia Blanca a Luciano Capelari, italiano, una barbaridad. Tenía un núcleo de gente, él era muy amigo de esa gente. Este, y hizo mucho por Oriente, Luciano Capelari. Y él hizo de su gente y los llevaba para donde él quería, los manejaba. Hizo el cursillo, hizo dentro de la iglesia muchas cosas, muchas cosas hizo dentro de la iglesia. El cursillo es muy importante, quedó gente, quedó, al hacer tanta cantidad de gente, al cursillo los mandaba a Bahía. Es una, es una semana, diez días, están encerraditos ahí y ahí las reuniones son muy importantes. Molina, nosotros hicimos también, los chicos eran chicos y nosotros fuimos también. Y los quedó, los quedó los del chico, después se vio él con tu familia, también había, ellos eran monaguillos, ¿me entiendes? Eso no, y después cuando viene de Brasil, Luciano Capelari, que estaba atendiendo una parroquia en Brasil. Y lo trae el obispo de acá de Bahía Blanca y venían, y no sé por qué, no sé por qué, entraron a, lo pidió la gente, no sé qué, que entraron a Oriente y así conocíamos al padre que iba a estar, acá nosotros íbamos, decíamos que iba a estar para ir a Bahía. No, y fue cuando entraba el coche y había uno que iba a avisar en la ruta y entró, cuando entró, dice ahí viene con el obispo de Bahía. Entonces en el puente, esas pequeñas cosas que son muy importantes, los bomberos con el camión viejo, ese que tienen. El padre Luciano vino en el año 79, los bomberos nacieron en el 78 también, como en la cooperativa, era el camión bien recién. Todo era, era donde, fueron esos años de mucho empuje. ¿Y qué fuimos a hacer al puente? A recibirlo. Así que eso fue, ¿y qué hizo él? Entonces el obispo dijo, ¿y qué voy a hacer yo? Si se quiere quedar, que se quede. Y así lo invitó adelante de toda la gente. Había un montón, habíamos ido. Sí, sí, me dijo él, él medio joven, estaba un poquito así, embromadito, estaba enfermo un poco, y bueno, y se quedó, y no, tuvo gente al lado, las tías, toda esa gente que, porque ya estaba muy armada la iglesia, y se hizo muchas cosas ahí en la iglesia, mientras el transcurso, él no estuvo mucho tiempo, no estuvo, no, dos, tres años. Y este hombre siguió hasta que, bueno, fue a la acera, al lado de Buenos Aires, la acera, y de ahí se fue al lugar de ella, a la casa de él. Y a los pocos tiempos, a los tres, cuatro meses de haber estado en Italia con la familia de él, se enfermó y falleció. A mí me informaba el padre de ahí. Así que fue también muy bueno eso, eso fue una escuela muy linda del padre Luciano. En materiales para la construcción, la mejor opción es Corralón Temalú. Tenemos cal, arena, piedra, cemento, hierros, ladrillos, hidrófugos, pegamento para pisos y más. También, podés hacer tu pedido de chapas, placas de Durlock y perfiles. Con entregas rápidas y seguras, donde el cliente lo necesite. Corralón Temalú, Avellaneda 729, teléfonos 2983 40 49 49 y 2983 57 65 86. Ese sacerdote, te digo que es muy diferente a todos, una barbaridad, adaptado a todo el mundo. Son gente muy inteligente y saben a dónde tienen que estar y a dónde no. Hacía cosas que a él le reportaban mucho y dejaba contento a la gente. Él andaba mucho por las casas que uno después iba averiguando y ¿dónde estuvo a la tarde el sacerdote? Fue a visitar a fulano, a fulano. Si fulano no quiere saber nada, con Cristo ni con la... Así que tenía un algo en especial él cuando él hacía las cosas solito. Era demasiado sacerdote para acá. Como un ejemplo del sacrificio que hacen los sacerdotes muchas veces y no nos damos cuenta. Es el padre Pazanante, era sacerdote de Indio Rico. Indio Rico, siempre muy chiquito. Entonces le daba lugar a salir. Entonces lo usaban, de todas las parroquias lo usaban. Le llamaban por teléfono, algunos lo iban a buscar. Otro que se arreglara. Y tanto anduvo... ¿Y la ruta? No me puedo olvidar de un día que yo lo llevé a la ruta. El automóvil era de la parroquia. Lo llevo con... porque él lo manejaba. Lo llevo con el auto de la parroquia. Era un Renault 12. Nosotros lo compramos cuando Luciano estaba acá. Luciano dijo, precisamos un auto. Y bueno, a ese lo voy a nombrar. Que en paz descanse. Pedro. Vamos a verlo a Pedro. Pedro Moreno. Sí, Pedro Moreno. Vamos a verlo. A ver qué nos dice. Con Luciano. Bueno, fuimos los dos. Ahí, me acuerdo siempre ahí donde estaba la casa del doctor ahora. Nos hizo pasar y dice, ¿qué andan haciendo? Y yo le digo, te vengo a presentar el sacerdote que ha venido hace dos días. Él no estaba, andaba viajando. Y dice, y tenemos que comprar... Él dice que tenemos que comprar un auto. ¿Usado? Sí, ¿cuánto vale el auto? Y yo ya había andado averiguando en desarrollo. Tanto, tanto, tanto. Y dice, bueno, ¿y qué quieren? ¿Quieren la plata para comprarlo? Sí. Y bueno, después dice él, yo organizo la rifa. Hacemos una rifa. ¿Vamos a hacer una rifa? Sí, sí, ¿cómo no? Sí. ¿Y se irá a vender? Sí, sí. Seguro que sí. Y resulta que, claro, salimos a vender. Y se vendió enseguida la rifa y fuimos con la plata y compramos ese reloj 12. Con ese reloj 12 lo llevé, lo llevé dos, tres veces o cuatro lo habré llevado. Pero así era el momento cuando ya no había quien iba para la ruta. Y haberlo llevado hasta la ruta y haberlo dejado ahí por él, porque él no quería molestar mucho. Y él subirse, por ejemplo, a una camioneta que vienen cuatro adelante, una camioneta. ¿Y a dónde lo van a poner? Para mejor él era gordito. Entonces, subirse atrás, a la caja de atrás. Así que el sacrificio, porque eso dice, ¿y cómo subió? Y subió, porque él tenía otro compromiso. Iba para el desarrollo. Y subió, salió yendo atrás, ¿me entendés? En una caja de una camioneta. Es digno de hacerlo notar una cosa. Porque no es fácil, ¿eh? Porque dice, sí, ¿quieren que yo vaya? Bueno, o valgo tanto. Bueno, acá no. Ese cura, eso era también... ¿Conocación? Sí, muy bueno, muy bueno. Tras el recuerdo de los padres Luciano Capelari, Menrado Yugar y el padre Vicente Pazanante, ahora nos vamos a una pequeña pausa y enseguida cerramos el homenaje a Adolfo Nicolás Barani, el primer gerente que tuvo la cooperativa de agua y de otros servicios públicos de Oriente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Adolfo Nicolás Barani, un vecino de Oriente que falleciera hace solamente un año. Unos días a los 88 años y que, por supuesto, queremos homenajear por su paso por la cooperativa, donde fue uno de los primeros consejeros allá a fines de los años 70 y comienzos de los 80. También fue gerente entre el año 1996 y el 2006. Pero bueno, ahora va a recordar un poco más de su paso como comerciante y va a dejar un mensaje final. En la Ocho, sí, como vivíamos ahí, a donde está ahora Lucarioli, ahí era el bar, había un bar. ¿Tu papá era? Sí, 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 mi papá. Y con él ahí estuvimos hasta que cuando vengo yo de la Marina, me toca la Marina, vengo yo y me dice él que querés quedar conmigo acá y vamos a trabajar juntos. Querías poner un algo para vender, un poco de mercadería y eso. ¿El barrio negro era? Sí, sí, así que hicimos una división, eso era muy grande, porque eso era de la gente de desarrollo de la FOR. La FOR, sí, los que traían los FOR, traían el FORTé, el FORA. ¿Ahí se venía? ¿En el boliche ahora? Claro, claro, ¿dónde están ahí? ¿Dónde están ahí? ¿Dónde está el boliche y todo eso? ¿Dónde se van al barrio? Y luego, claro, sí, era la FOR, entraban, tenía entrada y todo de la vereda. Y tenía el de Copetona, un salonazo grande también ahí en la entrada y de desarrollo manejaban el tema. Y ahí entonces estábamos nosotros alquilando y empezamos a armarlo de a poquito, todo de abajo, de cero, de cero. Mucho, me costó sacrificio, pero nunca me aburrió, no me daba tiempo a nada. Había que estar con los ojos abiertos todo el día, para la lucha esta de armarse. Y el boliche, siguiendo con lo otro, hicimos un tabique, hicieron un tabique grande, una división y armamos el almacén. Y teníamos el boliche, que el boliche trabajaba mucho. ¿Te llevaba, tenía el nombre especial? No, 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 y había muchos boliches en Oriente, tipo boliche había muchos, los hoteles que ahora están cerrados, todos esos negocios, esos eran todos negocios. La gente socializaba mucho y había muchos los boliches, los clubes. No, y venía gente de afuera, y había 5.000 habitantes, no 1.800. Claro, había muchas manos de obra, hoy está muy mecanizado todo. Bueno, ahí hicimos, y después, bueno, había que pensar en hacer algo, hacer algo de uno. Y ahí nació esto, la casa, primero el salón, después la casa. Ya estábamos nosotros ahí viviendo acá en la esquina, ahí donde estaba ese chico de Tandorena que vive ahora. Ahí armamos, ahí alquilábamos, hasta que terminaron esto. Cuando terminaron esto, lo vinimos a vivir con los chicos. Eran chicuelos, eran. Bueno, nosotros lo manejamos así, con conformidad del Señor. De que siempre las cosas han salido bien, las habrán encarado bien. Muchas gracias por el tiempo y por las palabras. Y bueno, no sé si querés agregar algo más, algo sobre Oriente. Hay Oriente ya, viste. Oriente ya es chiquito, pero vivimos ya poco. Vámonos, va a quedar poco. De a poquito vamos a ir juntándolos en el otro mundo. Que dicen que es más lindo. Yo me acobijo a él, yo todo lo que pasa, digo, yo siempre le digo a Nelly, ahí está. Hay que estar a la persona, no se para el incendio, se inundó, voló. Todas esas cosas suceden, porque el mundo está en lo que dijo Jesús, ya lo dijo hace mucho. Entonces, eso va a suceder, va a tocar a nosotros o no, y lo va a tocar a otro. Pero la vida es esta. Y dicen que allá es mejor, pero lo que pasa es que no viene ninguno de vuelta. De esta manera cerramos el puente de hoy, recordando a Adolfo Nicolás Varani, una persona bien predispuesta, que trabajó para diversas instituciones de Oriente, entre ellas en la cooperativa de agua y de otros servicios, donde dejó su huella. Un abrazo grande, por supuesto, a Walter, a Vanessa y a toda su familia, el mejor recuerdo para Bebato. Y bueno, nosotros nos reencontramos el próximo sábado con Somos Oriente y el miércoles que viene nuevamente con Desde el Puente, con más historias de nuestros personajes y de nuestras instituciones. Auspicio este programa. Transporte Diego, de Diego Bertone. Información del Honorable Consejo Deliberante de Coronel Dorrego. A través de la Ordenanza 4388-23, se renueva la concesión del uso gratuito del predio ubicado en el Vivero Parque a la Peña Nativista por el plazo de cinco años. Quedando establecido que en el presente año, la mencionada entidad compartirá su uso con la Agrupación Gaucha Criollos de Doña Tomasa en fechas a convenir. Gracias. Gracias.